Y de nuevo para ti, los Stars, un día Y esto es una exclusiva más de la Jaluchita del Sabor hasta Veracruz Después de tantos intentos, de decirte lo que siento No he logrado que me entiendas, sabes que me tienes loco Entonces voy a intentar un poco y hasta te escribí poemas Por eso me he decidido, voy a hablar de otra manera Voy a ser más agresivo, voy a hablar de sus rodeos Así de claro decirte, me gustas y quiero contigo Quiero contigo, quiero ser yo quien desabroche tu vestido Sabes que te amo y que tenerte entre mis brazos es llegar al paraíso Pero contigo, perdóname por la manera de decirlo Y si tú te sientes como yo, sé que no te importará Mi falta de romanticismo Un éxito más de Alberto Rodríguez Sonido Aries, el Chocomil Para que lo baile, la chocompresa Por eso me he decidido, voy a hablar de otra manera Voy a ser más agresivo, voy a hablar de sus rodeos Así de claro decirte, me gustas y quiero contigo Quiero contigo, quiero ser yo quien desabroche tu vestido Sabes que te amo y que tenerte entre mis brazos es llegar al paraíso Pero contigo, perdóname por la manera de decirlo Y si tú te sientes como yo, sé que no te importará Mi falta de romanticismo Hoy es unido chancleto hasta sur Carolina Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo